Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, por haber tenido el valor de desafiar el frío y estar acá. Es un honor para mí estar en esta mesa y presentar a los expositores que cierran este ciclo de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Vamos a comenzar con la intervención de Claudia Silva. Ella es académica e investigadora de la UAC y es co-investigadora del proyecto Fondesit 1191-045, perdón, soy pésima con los números, Respuesta educativa de la escuela ante la inmersión lingüística de estudiantes inmigrantes, estudios desde un enfoque educativo intercultural. Hola. Bueno, muchas gracias a la Academia y al Museo por invitarme. Estoy hoy día muy, muy contenta, además de que el tema me parece súper interesante. Creo que es primera vez que me toca compartir con puros amigos la mesa, así que estoy doblemente contenta. Bueno, yo traía una presentación. Ojalá que se vea y si no, alguien que me ayude. Eso. Bueno, no estaba yo muy creativa, así que mi presentación se llama igual que el seminario. Yo no soy especialista en temas de racismo, yo soy asistente social y siempre me ha interesado el trabajo comunitario. Lo que hoy día quiero hablar con ustedes es cómo creo yo que debería enfrentarse el trabajo comunitario hoy día en Chile, con la población en conjunto, trabajando todos juntos con la población migrante. Entonces, lo primero que quería mostrarles son esas fotos, son imágenes. Arriba ustedes ven, es una exposición del Museo del Mar en Europa, y es la barca de Lampedusa, donde ustedes ven todos los refugiados en el fondo del mar. Luego ustedes ven la imagen de la frontera mexicana, que nos recuerda la imagen de Aylan Kurdi, pero que está mucho más cerca, es un padre con su hija. Y luego ustedes están viendo ahí lo que el gobierno ha establecido, que es el visto consular de turismo a la población venezolana. Abajo, entonces, el paso de Chacayuta, con la gente tratando de pasar Ibarada. Y al otro costado, los vuelos de retorno humanitario a los ciudadanos haitianos. Como ya les dije, yo no soy especialista en racismo, pero al respecto quisiera decir que el racismo es una construcción, una construcción ficticia, una construcción simbólica que tiene que ver con la dominación, y que no tiene un asidero en la realidad, pero que sin embargo, cuando existe, se hace carne en la vida de las personas. Y las personas que sufren racismo llegan a morir producto de este imaginario de un colectivo dominante sobre otro. Y entonces nosotros vemos que, en general, en los movimientos migratorios, hoy día con más fuerza se ha retomado el tema del racismo, de las formas más crudas, que son las fotos que ustedes están viendo ahí, ese racismo repercute en que la gente se muere, se muere por millares, y a nosotros pareciéramos permanecer indiferentes al respecto. Y sin embargo, no todo extranjero, de parte de los estados, están mal vistos. No todas las políticas hacia los extranjeros son eso. Ahora les quiero mostrar una foto, que son los extranjeros que aparecen como más lindos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven que los estados hacen visas especiales para atraer inversionistas, que en Chile se crean visas especiales, que en Chile se está llamando a que crezca la inversión extranjera. Hace un par de años a mí me tocó trabajar en el gobierno y me tocó participar en una reunión de la OSD, de especialistas en migración de los países miembros, y yo recuerdo que estábamos hablando de los flujos migratorios y los flujos asiáticos habían crecido bastante. Entonces alguien de la mesa pregunta si no se estaban poniendo trabas al flujo asiático que tanto crecía a los países desarrollados. Entonces otros de la mesa le contestan no, porque ellos vienen con visa inversionista. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿y ustedes saben de dónde sacan la plata? Podrían ser narcotraficantes, porque claro, vienen con mucha plata, pero no sabemos de dónde. Entonces le dijeron, no, la verdad es que nadie pregunta, ellos vienen con visa inversionista. Eso es hoy día lo que pasa en los estados, y la migración tiene que ver con eso, con que hay unos que sirven al modelo y unos que no sirven al modelo. Y eso no tiene que ver con las características de las personas, tiene que ver con lo que las clases dominantes y lo que el modelo exige para mantenerse. Entonces la invitación, como siempre, es que a través de la migración nosotros podemos abrir los ojos de dónde estamos, en qué sociedad vivimos. Es como, yo siempre digo, la migración de lo que más nos habla es de nosotros mismos, de cómo nosotros somos capaces de recibir y cómo estamos entendiendo el mundo. Entonces hoy día, cuando vemos que aparecen estas ideas de los retornos humanitarios, o gente que está llegando demasiado a Chile y que por lo tanto habría que restringir la mirada, la verdad es que no es eso. La verdad es que esa gente ya no se ve como útil al modelo. Supongo que ya, dirán, necesitamos trabajadores que queden en estado de indefensión para que trabajen en bajo costo y por lo tanto nos convienen todas estas políticas. Y habiendo trabajado en el Estado un par de años, yo soy súper sospechosa de las mentalidades políticas y de las lógicas políticas. Y no me parece raro que una vez que Guaidó ha amainado su liderazgo, entonces ahora se le pide la visa a los venezolanos, ¿verdad? Ahora que ya no vamos a poder sacar provecho de esa alianza y probablemente de ese petróleo. Por lo tanto, bueno, volviendo al tema del racismo, quiero decirles yo que hay que sospechar del racismo porque es una forma de dominación. Y al respecto quería yo presentarles algunas de las formas que tenemos desde el trabajo social, que es mi disciplina, para abordar esto con las comunidades, porque todos somos víctimas del racismo y de una estructura que de alguna manera se nos permea. Y uno ve que el neoliberalismo nos ha calado hasta los huesos, ¿verdad? Cuando nosotros juzgamos a las personas no por lo que son, sino que por lo que tienen, por cómo se ven. Es una lógica que tenemos en el cuerpo y que tenemos en el cuerpo, en la mente y en el alma, lamentablemente, y que tenemos que sacarnos. Bueno, desde mi disciplina que es el trabajo social hay toda una corriente que se llama de las prácticas antiopresivas y que lo que plantean finalmente es que el orden social obedece a una estructura de poder donde la opresión se usa para desempoderar, marginalizar y silenciar a ciertos grupos para poder mantener esta estructura que beneficia a unos pocos. Es como una maquinaria establecida. Y desde ese lugar entonces nosotros lo que hacemos en el trabajo social es develar estas estructuras de poder. Lo que nosotros queremos con este tipo, quiero ponerlo ahora en una comunidad. Cuando llega la migración en una comunidad, en esta lógica que tenemos en los huesos, donde la competitividad por los recursos pareciera ser lo que nos domina, si los migrantes se instalan en comunas vulnerables y los locales piensan que han podido acceder a recursos después de tanto tiempo, por algún mérito, no se dan cuenta que es una estructura que los ha mantenido oprimidos, entonces empiezan y los estados empiezan a poner las noticias de que los migrantes son delincuentes, entonces empieza a generar un caldo cultivo ideal para el racismo en las comunidades, en los territorios. Por lo tanto, ¿cómo combate eso? Uno no lo combate simplemente con razonamiento o mostrando estadísticas, porque las personas tienen miedo, porque las personas viven oprimidas y viven vulnerables. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Es simplemente develando estas estructuras de poder. Este enfoque antipresivo de que yo les hablo dice relación con tratar de ver cómo las estructuras repercuten en la vida de cada uno de los habitantes. Y por lo tanto, toma desde luego todo lo de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, absolutamente esa es su metodología, aunque estos enfoques desde el trabajo social nacen en Inglaterra, y lo que pretenden es develar en la comunidad, reconocer los factores de discriminación que cada uno de nosotros vive. Cada uno de nosotros es discriminado por algo, o sea, sentido discriminado por algo. Y por lo tanto, desde ahí tratamos de empatizar y reconocer que hay una estructura que está constantemente oprimiendo a ciertos grupos en favor de otros. Y lo que tratamos entonces es de trabajar con las comunidades a nivel micro para lograr comprender que el migrante no es el enemigo, sino que estamos todos en un régimen y que juntos tenemos que aliarnos para poder pelear contra esa estructura que al final nos hace mal a todos. Cuando hablan, por ejemplo, de la delincuencia, o sea, todos finalmente en este mundo lo que queremos es estar bien y ser felices, ¿verdad? Entonces la gente anda con miedo de los supuestos migrantes delincuentes después de ver la tele que le dicen que la migración aumenta la delincuencia y tiene esta mirada sospechosa. Bueno, la única forma de que no hubiera delincuencia en los países no es con más cárceles, es con más justicia y más justicia social. Por lo tanto, es con más colaboración y con más alianza entre las personas. Y cuando uno va develando todo eso, como les digo, puede ir trabajando desde otro lugar que es la convivencia y la convivencia territorial. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar en grupo, reconocer nuestras experiencias de operación y ir conectando y así ir avanzando en estructuras que sean tanto en la comunidad más solidaria como también luchando a nivel más político y en eso la asociatividad tiene un papel fundamental. Las organizaciones de base e instancias como esta son fundamentales para hacer ver cuáles son los verdaderos problemas y cuáles podrían ser las soluciones. Entonces este es un enfoque reflexivo que requiere de colaboración con las personas. Este es uno de las formas de abordar el trabajo con la diversidad cultural desde mi disciplina. Y existe otra corriente, que es la corriente que llaman multicultural o intercultural, que no tiene que ver tanto con una mirada estructural, sino que tiene que ver con los imaginarios de cómo nos vamos a entender, cómo nos vamos a comunicar los unos con los otros. Y estas dos miradas han sido como antagónicas tradicionalmente, porque esta mirada estructural apela siempre a los derechos de justicia social, mientras la otra mirada es como una mirada más comprensiva. Yo al final les voy a decir qué es lo que yo pienso al respecto. Pero se han planteado como antagónicos porque las posturas medioestructurales y postestructurales dicen bueno, si usted se fija tanto en la cosa cultural, deja de pelear por los derechos y invisibiliza la estructura de opresión que tenemos. Y por otra parte, los más culturalistas dicen bueno, pero es que yo no me puedo comunicar con alguien bajo mi propia lógica sin entender a esa persona desde su propio punto de vista. Entonces, hay otra forma de tratar la convivencia intercultural en las comunidades. Bueno, aquí yo les citaba un texto que es de Adriana Guzmán, que dice bueno, que ante la constatación de que la ignorancia y la falta de atención a la dimensión cultural de la intervención social, en este caso puede generar prácticas racistas y discriminatorias, es que desde la tradición anglosajona se han desarrollado distintos enfoques para el trabajo social migrante. Uno es el estructural, que ya les mostré, que tiene que ver con la práctica antiopresiva, la práctica antirracista, el trabajo social feminista o el trabajo social con perspectiva de justicia social reparativa. El otro es un enfoque de pluralismo liberal, que es generalmente el que promueve el Estado o los Estados en general, que dicen bueno, claro, las personas somos distintas, pero todos tenemos en el fondo las mismas capacidades y por lo tanto vamos a dar a todos el trato igual y que tienden entonces a la asimilación, ¿verdad? Es como decir, sí, reconocemos que hay una cierta diferencia, pero no prestamos suficiente atención a esa diferencia porque reconocemos que en esta sociedad hay una cultura dominante. Y la tercera, que es la que les quiero presentar un poco más, es el pluralismo cultural, y aquí hay distintos enfoques, y que lo que plantea es que la realidad como tal no existe. Toda nuestra realidad es construida simbólicamente. Esa silla que ustedes ven ahí es una silla porque ustedes simbólicamente la construyen como silla, pero si llegara un marciano y mirara una silla no tendría por qué entender que sirve para sentarse y para que nosotros estemos en esta sala. Y por lo tanto, si toda la realidad es construida, se puede construir desde distintos lugares. Y las distintas culturas hemos construido desde distintos lugares y damos distintas significaciones a los hechos. Y entonces lo que tenemos que hacer cuando tratamos de comunicarnos es comprender cuáles son las significaciones que cada uno da a los hechos. Y ahí les voy a contar un caso bien clásico que nosotros hacemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que son las habilidades interculturales de comunicación o las competencias culturales? Es, en el fondo, poner atención de que uno es un ente cultural, de que la realidad que uno conoce no es la realidad objetiva, es una construcción de la realidad, y que así como existe la propia construcción, existen otras construcciones igualmente válidas y que en un espacio comunitario tenemos que dialogar y consensuar algunas de esas construcciones de la realidad. Entonces, en el caso de la intervención social, es muy clásico. Esto empieza en Estados Unidos a ser muy importante cuando, por ejemplo, las comunidades latinas empezaron a ver los trabajadores sociales que se les diagnosticaba mucha esquizofrenia y otros trastornos del ánimo. Y eso tenía que ver con que decían que las mujeres latinas, por ejemplo, en los funerales se tiraban a llorar arriba del ataúd de los niños, y para la mirada de los norteamericanos eso era falta de capacidad de control de las emociones, etc. Cuando hubo entonces sobrepoblación con estos diagnósticos equivocados, se empezó a ver que lo que era importante no era cómo la persona se comportaba de acuerdo a los parámetros de la sociedad de acogida, sino que básicamente de acuerdo a sus propios parámetros culturales. Entonces, de repente, nosotros cuando vemos a un otro extranjero, pensamos que él tiene que comportarse igual a nosotros y que va a ver el mundo igual a nosotros. Y no nos damos cuenta de que hasta en los más mínimos detalles tenemos que ver y tratar de ponernos de acuerdo cómo vamos a construir este espacio conjunto. Y ahí también me voy a referir brevemente a un tema que pasó acá y que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de parentalidad de las distintas culturas. Lo que es ser buen y mal papá no es lo mismo en todas las culturas, y no es que en algún lado sea mejor y peor. Pero nosotros en Chile tenemos unas ciertas normativas que comprenden que los padres tienen que hacer tal o cual cosa, por ejemplo, llevar a control de niños sanos, etc. Bueno, lo que se vio en los jardines de la Junji es que había padres extranjeros que no cumplían con todo lo que las categorías de la parentalidad adecuada chilena indicaba. Y entonces se empieza a hablar, como ustedes ven, de padres negligentes, etc., lo que favorece después al racismo y a la estigmatización de los colectivos. Hace mucho tiempo atrás yo tenía una estudiante en práctica que precisamente me dijeron que en los jardines de la Junji había muchos problemas con los padres extranjeros que eran extremadamente negligentes. Yo que tenía este marco teórico en la cabeza les dije, bueno, mejor preguntémosles qué es para ellos ser buenos padres, preguntémosle a las educadoras qué es para ellas, que los padres sean buenos padres, y vemos dónde está la disonancia, cuál es el problema. Para nuestra sorpresa, las comunidades extranjeras que entrevistamos encontraban que en Chile el sistema de educación era pésimo, que las educadoras eran pésimas porque regaloneaban a los niños, porque no existía la disciplina, porque no existía esta forma de educar del respeto. Entonces llegaban, decía uno, llega a la sala, los niños gritan, los niños son desordenados, los niños no respetan a sus mayores, y la verdad yo tengo niños chicos y no están tan equivocados, digamos. Y a uno le cuesta manejar eso porque uno tiene en la cabeza los derechos del niño y todo, entonces hay ahí un equilibrio bien precario que uno intenta resguardar. Y en esta otra cultura era simplemente una visión más jerárquica que además funcionaba y que todos se habían educado en eso y que no tenía nada de malo, simplemente era diferente. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente constatar esto, conversarlos con los jardines, y ver ahí cuáles eran en el fondo los puntos en que podíamos entrar en contacto para ponernos de acuerdo, que los padres comprendieran que los jardines, no era que los propios jardines fueran negligentes y dejaran a los hijos hacer lo que quisieran, sino que tenía que ver también con un imaginario del empoderamiento, los derechos, etc. Y por otro lado, que los jardines entendieran que esta disciplina tenía que ver también con una cierta parentalidad. Lo mismo nos pasaba con los controles de niños sanos. Los controles de niños sanos no es una práctica habitual en el mundo, es una práctica que nosotros tenemos, que se supone que nos ayuda mucho, pero yo me acuerdo, el pediatra de mis hijos, que era alternativo, una vez que llevé al control de niños sanos, me retó y me dice, ¿y usted cómo se le ocurre traerlo en el invierno a una consulta llena de bichos para control de niños sanos si el niño está sano? Entonces, claro, uno dice, bueno, sí, el control de niños sanos puede ser bueno, puede que no, es una forma de comprenderlo, no es la única, y ciertamente entonces nosotros debemos ver que los migrantes no llevaran al control de niños sanos no era negligencia, sino que era simplemente que no era una práctica habitual e internalizada. Y así uno va viendo que en general, muchos de los temas que se producen en los territorios y en las instituciones tienen que ver con que no nos conocemos nomás, no sabemos cómo pensamos. Damos por hecho que porque hablamos el mismo idioma o porque nos entendemos en un mismo idioma, vamos a tener que pensar y ver el mundo de la misma manera. La invitación de esta perspectiva es decir, bueno, no, no de nada por hecho, usted pregunte. Usted, por ejemplo, yo me he habituado a, hay culturas en que si uno es demasiado cariñoso al saludar es una cosa sospechosa, y hay otras culturas en que si uno es muy distante al saludar es sospechoso. Hay culturas en que si uno mira fijo a los ojos es sospechoso, y hay otras culturas en que uno si no mira fijo a los ojos es sospechoso. Y por lo tanto, ni uno de nuestros comportamientos cotidianos es un comportamiento natural, es siempre un comportamiento social. Y yo me he acostumbrado ahora a decir, ¿cómo usted quiere que lo salude? ¿Quiere que lo trate tú? ¿Quiere que lo trate usted? ¿Le doy la mano? ¿Le doy un beso? ¿Cómo es para usted lo confortable? Y a partir de ahí tratar de adecuarse y hacer que las personas se sientan bien en un medio y irnos conociendo. Como les digo, es imposible desde estas perspectivas, también en algún momento se hablaba de que solo las personas especialistas en ciertas culturas podían trabajar, por ejemplo yo que soy latina, podía trabajar con latinos pero no con asiáticos porque no entiendo nada de la cultura asiática. Bueno, eso es una utopía en un mundo que se mueve de esta manera, y uno lo que tiene que tener es respeto, respeto y ganas de comprender las otras visiones y formas de estar en el mundo y tratar de llegar, como les digo, a acuerdos. Bueno, yo llevo trabajando, yo me formé más que nada en esta perspectiva, hace ya muchos años, y llevo trabajando esto también muchos años, y con el tiempo, básicamente también porque a mí me llamó mucho la atención que en Chile, bueno yo hice mi doctorado ya hace 15 años que hice esta formación, y me llamaba mucho la atención que en Chile nada de esto se hablaba, y por lo tanto yo empecé a trabajarlo, a trabajarlo en mis clases con mis estudiantes, a trabajarlo en las instituciones, y me daba cuenta de que hacía mucho sentido y que nos permitía entender y develar muchas cosas para que funcionáramos mejor. Sin embargo, cada vez más me he dado cuenta de la necesidad de acompañar esto de un enfoque estructural, porque la verdad es que no sacamos nada comprendiéndonos si no entendemos que además tenemos que luchar todos juntos por los derechos de todos. Entonces, creo yo cada vez más firmemente que hoy día lo que requerimos son estas dos cosas, apertura para comprendernos, saber de lo que estamos hablando, llegar a acuerdos, y ir en conjunto luchando por una sociedad que sea más amable para todos. Y yo siempre digo eso, cuando de repente uno trabaja en la temática migratoria, muchas veces aparecen estos binomios, ¿verdad? Los extranjeros, los nacionales, tú trabajas para los extranjeros, no te importan los nacionales, no, yo trabajo para que todos estemos bien. Una sociedad donde todos estamos bien es la única sociedad que funciona, independiente de cualquier otra cosa. Y los ciudadanos de un país somos todos los que vivimos en el país, con independencia de la nacionalidad que tengamos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que velar porque todos los ciudadanos de un país estemos viviendo confortablemente, para que nuestra vida sea mejor la de todos, estemos todos más contentos. Y en ese sentido, insisto, la mirada estructural nos permite ver que eso, que es tan de lógica común, ¿verdad?, nos permanece invisibilizado, porque tenemos metidas otras lógicas que son serviles a un sistema que no es bueno para ninguno de nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a continuar con la intervención de Cristian Alarcón, que es académico de la Escuela de Derecho de la Academia de Humanismo Cristiano. Él es magíster en Axiología y Filosofía Política y doctor en Filosofía y actualmente trabaja una comparativa de los discursos anti-inmigración en el contexto de las cuestiones agrarias. Cristian. Buenas tardes, gracias. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, es realmente muy interesante estar acá. Yo he participado con Claudia y con Francisca en el proyecto de organizar esto de parte de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Para poder dar sentido a lo que quiero hablar, necesito explicar un poco cuál es mi trayectoria académica y decir un poco de dónde vienen las cosas que voy a decir. Bueno, yo soy chileno, pero también tengo ciudadanía sueca. Me fui a vivir a Suecia, prefiero decir eso antes de decir migrar, porque tomé la decisión de irme a Suecia. El año 2004 hice mi doctorado en Suecia. Lo que yo hago en términos de investigación es ecología política comparativa y hago estudios comparativos de problemas agrarios, cuestiones agrarias en Suecia, en Chile y a raíz de mi postdoctorado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, también ahora estoy tratando de comparar Chile, Suecia y Estados Unidos en una perspectiva de ecología política. Es aquí donde entra la cuestión de la migración como un interés de investigación. Y lo que quiero conversar hoy día, entendiendo que es un conversatorio, es a partir de un estudio que estoy ahora proponiendo en parte en un artículo sobre la relación entre racismo, cuestiones agrarias en el contexto de Suecia. Me parece que es importante tener una perspectiva global a la realidad chilena. El caso sueco es, a esta altura, un caso de estudio global respecto al surgimiento o resurgimiento de movimientos de extrema derecha, pero que tenemos que avanzar mucho más en la conceptualización de qué tipo de extrema derecha estamos hablando. Y el caso sueco también era hasta un tiempo una especie de excepcionalismo en el contexto europeo, donde se entendía que a pesar del crecimiento en algunas partes de Europa de estos discursos anti-inmigrante, racista, nazi o neo-nazi, Suecia se mantenía un poco en un nivel de excepcionalidad, hasta hace poco. Voy a dar algunas cifras que nos muestran por qué eso. Y esto yo creo que nos lleva a pensar muchas cosas porque luego al final quiero hacer algunas conexiones con, al menos como yo veo, la relación entre inmigración y racismo en Chile. Creo que pensar en Suecia también tiene más relevancia hoy en día, incluso por el hecho que, como sabemos, lo anunció la prensa ayer, en Dinamarca la socialdemocracia nuevamente recupera el cargo de primer ministro, pero con un cambio fundamental en el discurso de la socialdemocracia en Dinamarca. Y este cambio tiene derechamente que ver con la aceptación de alguna retórica, discursividad, pero también política respecto de la inmigración en Dinamarca. Por lo tanto, creo que es re importante que nosotros tratamos de entender lo que sucede en estos países. Ahora entro un poco más al tema, tratando también de traer algunas cuestiones conceptuales, analíticas, antes de pasar a una normatividad política que nos lleve a pensar mejor, creo, cómo nosotros podríamos tirar algunas líneas de oposición a los discursos racistas, pero también al racismo del día a día y al racismo estructural. Bueno, el año 2010, el partido de los demócratas suecos, un partido con base en el nazismo sueco, con un discurso claramente antirracista, pero de un antirracismo, perdón, anti-inmigrante, pero con una anti-inmigración en términos discursivos bastante selectiva, que voy a explicar después. Bueno, este partido, el 2010, obtuvo el 6% de los votos a nivel nacional. El 2014 obtuvo el 13% de los votos, el año 2018, en las últimas elecciones, el 17,5% de los votos. Con un 17,5% de los votos en el sistema electoral y político sueco, el partido se transformó en el partido que hace el balance. Vale decir, generó un caos político y tomaron meses antes de que se pudiera formar una coalición que gobernara Suecia. Ese es el poder que tiene hoy en día este partido de extrema derecha. Ahora, el 17,5% obtenido a nivel nacional es casi nada si uno lo compara con el 28% de los votos que este mismo partido obtuvo en un área rural que queda a 40 minutos de la famosa ciudad universitaria de Uppsala, donde obviamente obtuvo menos votos. Estamos hablando de 40 kilómetros de distancia, pero con un movimiento político masivo. Conozco bien el área, paso todos mis veranos cuando vivo en Suecia, en esta área, y si uno compara este 28% con el 19% de los votos que este partido obtuvo en el 2014, estamos hablando de un incremento impactante en la localidad. Cuando se genera este resultado electoral, la prensa local va al área, hacen entrevistas, hay conmoción en la ciudad liberal de Uppsala, porque muy cerca el partido está obteniendo tantos votos. Una persona que habita el lugar en una entrevista dice, no queremos inmigrante acá, es simplemente eso. Es un área rural donde se reflejan todas las contradicciones de lo que uno puede entender como la cuestión agraria en Suecia. Poca gente vive en la zona, los jóvenes se van de la zona, colegios se tienen que cerrar, hospitales también, y todo el discurso oficial dice que se necesita gente que viva en esa zona. Aún así, para mucha gente, aceptar inmigrante, inmigrante, migrante en esta zona, es un problema. Hay que asumirlo. El discurso de este partido ha sido especialmente penetrante en las zonas rurales de Suecia, lo cual nos lleva a una cuestión global. Para mucho hoy en día, una de las cuestiones que tenemos que entender mejor es cómo se relaciona la relación problema agrario, situaciones en el campo y el surgimiento de movimientos racistas. Esto no es una cuestión nueva, históricamente se podría decir que existe una relación entre cómo comunidades habitantes en las zonas rurales se envuelven en discursos anti-inmigrantes. Ahora, esto tiene varias dimensiones que vamos a tratar de tomar algunas de ellas. Cuando yo hacía entrevistas en el campo de Suecia, muchos dueños de bosques me decían que sí, necesitaban algún tipo de mano de obra, pero que también era muy difícil tener mano de obra con inmigrante, porque la tecnología que usan en el campo de Suecia simplemente significaría que estos inmigrantes que llegan con pocas calificaciones, necesitarían muchos años de trabajo y entrenamiento para poder trabajar en el campo de Suecia. Por lo tanto, es una combinación perfecta entre una grave crisis en términos de población en el campo de Suecia, imposibilidad de generar fuentes de trabajo para los migrantes, y un partido que ha hecho del campo sueco una especie de campo fértil para su discurso anti-inmigrante. Pero es un discurso bastante selectivo, porque de hecho, yo conozco personalmente gente que vota por este partido, en mi vida social he estado en reuniones donde gente me ha dicho sí, yo quiero votar por este partido, y sin embargo han estado hablando conmigo en una misma mesa, en un asado. Y yo he dicho, pero yo también soy un inmigrante. ¿Llegué acá? Sí, pero tú hablas sueco, tú trabajas en la universidad, y tú, bueno, no eres como los otros inmigrantes. ¿Quiénes son los inmigrantes que más causan, en definitiva, o le dan a este partido las bases para lograr su apoyo? Los nuevos inmigrantes que vienen de países, por ejemplo, de las recientes crisis y guerras, los inmigrantes que están llegando buscando asilo, y bueno, la explosión que se generó en los últimos años en Suecia, que es real. Ante lo cual, este discurso que usa una estrategia populista, más que ser un partido populista, usa una estrategia populista que voy a explicar después, cómo funciona en la práctica, ha encontrado además que discursivamente es muy simple hacer un argumento contra estos nuevos inmigrantes. No podemos recibir a todos los inmigrantes porque no podemos darle lo que tal vez necesitan. Ante lo cual, mucho discurso de izquierda no tiene mucho que decir, porque efectivamente el discurso de este partido es tan simple que básicamente genera una especie de problema discursivo. ¿Qué decir ante ese contexto? Por lo tanto, ahí tenemos una cuestión que yo creo que es muy importante discutir. Ahora, otra cuestión que es importante al considerar a este partido de extrema derecha es que este racismo, además opera, porque no podría simplemente ser un discurso racista, opera de forma tal que ofrecen lo hecho a quienes son los suecos de verdad estado de bienestar. Por lo tanto, en esos términos, se podría decir que es un partido antineoliberal. Cuando uno analiza su publicidad, son el partido del trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Pero para quién? Para los suecos, básicamente. Por lo tanto, eso es lo que pasó efectivamente ahora en Dinamarca, donde el Partido Socialdemócrata de Dinamarca, para captar electores de la base, si lo llamamos en estos términos, clase obrera danesa, tuvo que entrar a básicamente comprometer el discurso que dice relación con oponerse a la inmigración. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones, yo creo, más importantes de considerar en un contexto también como el chileno, donde básicamente, lo que nosotros podemos ver, creo yo, para adelantar un comentario, y yo lo vi cuando trabajaba como abogado laboralista, cuando regresé a Chile en el año 2015, retomé mi trabajo como abogado laboralista, donde efectivamente, en aquel tipo de trabajo más precarizado, en aquel tipo de trabajo que necesita en el mercado laboral competir más con aquellos migrantes que vienen de Haití, de Colombia, yo vi en el día a día que muchos trabajadores culpaban a sus problemas de, básicamente, explotación, la presencia de trabajadores que venían de otros países a competir. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay un estudio que muestra que en muchos sectores de la clase obrera hay mucha aceptación a la inmigración, pero en sectores de aquellos que tienen los trabajos más precarios o más dañados por la reciente crisis económica, como también en el caso Suecia, hay mucho mayor germen, si lo llamamos en esos términos, para el desarrollo de un discurso de tipo racista anti-migración. Volvamos al caso sueco. ¿Cómo puede ser que en el campo, en donde se necesita una población que llegue, hacerse cargo incluso de los hospitales o hacerse cargo de tareas básicas en el campo, aún así, muchas personas voten por un partido que básicamente se está oponiendo hoy día a la llegada de estos nuevos migrantes? Una de las razones, como ya lo insinué antes, que al menos yo sostengo en un trabajo que espero se publique pronto, es que este partido básicamente, más que ser un partido populista, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque al tratar de entender esto en el contexto europeo, se ha hablado mucho de la emergencia de un nuevo populismo autoritario, por ejemplo, o derechamente un populismo de derecha seca. Yo creo que es peligroso caer a priori en la definición de estos movimientos como populistas. Creo, sin embargo, que analíticamente, es mucho mejor, en términos de estrategia de investigación o de análisis, tratar de entender cuáles son las estrategias populistas de estos partidos. Porque básicamente yo creo que son partidos, o nazis en algunos casos, de extrema derecha en otros, si uno puede hacer la distinción, pero lo que hacen en el día a día es una mezcla de estrategias. Y una estrategia que cuando viene a esto de la estrategia populista de estos partidos, es una estrategia electoral. Son partidos que están insertos en el sistema electoral, hacen propaganda electoral, llegan a poblaciones, por ejemplo, o sectores donde yo vivía en Uppsala, que es un sector donde el 50% de la población son inmigrantes, pero llegan de todas maneras con su flyer, y un día me levanto en la mañana y encuentro que en mi puerta hay propaganda política de este partido de extrema derecha, en mi propia calle, donde el 50% de las personas somos inmigrantes. Este partido básicamente ofrece, para muchos, lo que otros partidos no ofrecen. Por lo tanto, estos partidos hacen una lectura política bastante hábil, porque básicamente detectan dónde se están generando las mayores contradicciones culturales, si las queremos llamar de esta forma, derivadas de la llegada de nuevos inmigrantes. Como ejemplo, uno de los sectores de trabajadores que, no, ¿qué más? Porque no tengo los datos cuantitativos, pero sí cualitativamente lo puedo decir. Hay un sector de trabajadores que votó en gran cantidad por este partido de extrema derecha en las últimas elecciones. Y son los trabajadores del sector salud, de hospitales, de consultorios. ¿Qué pasó en este caso? Esos trabajadores son aquellos que tienen un contacto directo con migrantes que llegan al país por primera vez, no hablan el idioma sueco, tienen otro tipo de cultura. En Suecia, por ejemplo, uno espera bastante antes de ir al doctor, porque hay un sistema de bastantes trabas, que tiene que ver con no colapsar el servicio y distinguir entre lo que es más grave y lo que no es tan grave. Ahora bien, por razones culturales que pueden ser entendibles, muchos migrantes rápidamente buscan ayuda en los hospitales y llegan a los hospitales sin hora, por ejemplo, yo lo he visto, lo puedo decir de propia mano, y sin hablar el idioma. Por lo tanto, para el trabajador sueco que tiene que atender a estas personas, obviamente implica tener un problema de comunicación, tener un problema que tal vez le genera algún error, les puede generar la necesidad de llamar a un traductor, etcétera, etcétera, y lidiar con una situación compleja. Quienes pudieron ver este problema con toda claridad desde la perspectiva laboral de sus trabajadores fueron los representantes del partido de extrema derecha de los demócratas suecos, que empezaron a organizar reuniones en los hospitales, había mucha controversia, se trataban de evitar estas reuniones por algunos activistas de otros grupos, pero sin embargo fueron muy exitosos en captar electores y de hecho representantes locales en trabajadores de la salud en Suecia. Lo que significa que la lectura política que hicieron fue bastante acertada desde la perspectiva electoral y lo que simplemente hacían era entender en su más pura dimensión del día a día del proceso de trabajo el problema laboral que tenían estos trabajadores y además confrontarlo con el hecho, que lo hacían público, de que otros partidos o no lo veían, o lo consideraban irrelevante, o no hacían nada para enfrentar este problema. Por lo tanto, cuando uno empieza a revisar cómo se genera este 17% de electores, que además muchos estudios han mostrado que no todos se declaran anti-inmigrante, porque una cantidad de los electores de este partido que les da el poder a un partido racista, cuando se les pregunta en encuestas si están en contra de la inmigración, muchas veces dicen que no, pero votan por este partido por otras razones. Parecido a lo que yo creo que podemos ver tal vez en el futuro en un contexto como el chileno. ¿Cuáles son las razones que llevan a los votantes, a los electores, para elegir un partido de este tipo y luego darle el poder? Me queda un minuto para cerrar. La selectividad en el discurso racista de este partido está dada por la aceptación de otros inmigrantes, como pasa en Chile también, inmigrantes que vienen de, por ejemplo, el contexto europeo, inmigrantes que de hecho vienen de países como Latinoamérica, pueden tener hoy día mejor recepción que los inmigrantes que vienen de Siria, de Irak, de Irán y de ese tipo de países. Vale decir, hay claramente una relación entre ese tipo de nuevos procesos migratorios y el discurso anti-inmigrante y racista de estos partidos. Finalmente, ¿cómo van a cerrar? Yo creo que este tipo de, bueno, es mi investigación, lo planteo en esos términos, pero lo que está surgiendo en términos de análisis de la experiencia en estos países es muy importante, creo yo, para lo que nosotros tenemos como desafío en Chile. Primero, desde el momento en que uno trata de entender políticamente esta cuestión, yo creo que tenemos que mejorar mucho en términos de entender cómo opera el racismo en el día a día. Yo, obviamente, entiendo y obviamente soy antirracista también, pero también me interesa entender cómo la subjetividad racista puede llegar a formarse y dónde están los espacios para tratar de operar políticamente en ese contexto. Pero sí, creo que es importante que nosotros avancemos mucho mejor en el análisis del racismo, entendamos cómo se genera el discurso racista, se reproduce o se reactiva, para generar respuestas políticas adecuadas. En ese sentido, creo yo que casos, y hay muchos otros casos, solamente me refería al caso sueco acá, creo que nos ayudan mucho para, obviamente, avanzar también en posiciones políticas al respecto. Eso. Muchas gracias, Cristian. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra tercera ponente, María Emilia Tiyú. Ella es doctora en Sociología y coordinadora de la Catedral de Racismos y Migraciones Contemporáneas en la Universidad de Chile. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También decir muy brevemente, antes de hablar, que lo que voy a decir proviene de varias investigaciones, son como flashes, de varias investigaciones realizadas en años anteriores, y actualmente un proyecto anillo sobre la construcción del sujeto migrante, un proyecto FONIS. Estamos trabajando en los centros de salud de Quilicura y también los agradecimientos al hecho de formar parte del movimiento de acción migrante de la Red Nacional Migrante. Lo digo porque en realidad es gracias al trabajo con mis colegas de distintos países y comunidades que han llegado a Chile que he podido comprender aquello que no podía comprender antes y una de las cosas que no podía comprender o no podía saber era el racismo que estaba alojado en mí. Por lo tanto, voy a partir diciendo que efectivamente las razas no existen. Que cada vez, o con el cuidado de hablar de razas, hay que por lo menos colocarlas entre comillas. No existen porque está absolutamente demostrado científicamente. Sin embargo, son un gran marcador sobre el cual el racismo se aloja. No existen las razas, pero existe el racismo. Y lamentablemente es considerado, o podemos verlo como una ideología muy potente, como también un sistema de pensamiento, como un modo de actuar, una forma de dañar. Y hablar de racismo también implica, tomando lo que el colega ha dicho acá, vincularlo, obviamente, al fascismo. Es muy difícil separarlo uno de otro y la prueba está lo que ha pasado, digamos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y lo que está pasando hoy día. Vincular migración al racismo no tendría por qué ser. Son dos cuestiones completamente distintas. La migración es un fenómeno social mundial que implica desplazamientos, sobre todo hoy día, de personas en busca de supervivencia. Bien sabemos que las razones tienen que ver con la pobreza, las persecuciones, los conflictos, las guerras, los desastres naturales, pero que afectan fundamentalmente a las personas más pobres y sobre todo las responsabilidades de los Estados, que generalmente pasan piola, quedan como por un lado. La responsabilidad del Estado que expulsa, y por lo tanto de la emigración, y la responsabilidad del Estado que acoge, entre comillas, que tendría que ser la inmigración. Entonces, solamente decir primero, porque no tengo tiempo para decir muchas cosas, pero que la migración tiene dos caras. Tiene la cara migración, es migración, perdón, salir de un país para llegar a otro, y la cara inmigración, llegar a otro país. ¿Por qué tratamos mal? ¿Por qué somos racistas, los chilenos y las chilenas? Ustedes y yo. Es decir, desde la mirada, desde la imposibilidad de entender que usted pueda tener un yerno o una nuera haitiano o haitiana, primero que nada, diferencia radical entre extranjero e inmigrante. Los primeros, obviamente deseables, invitables, adorables. Los segundos, desechables, expulsables, no deseados. Pero estos segundos, ¿quiénes son? Son nuestros vecinos. ¿Quiénes son inmigrantes? O cuando se habla de inmigrante, ¿a quién se imaginan ustedes? Y como la migración, al igual que el racismo, es un fenómeno móvil, dinámico, que cambia, porque en un momento se odió al judío, después a musulmán, después al sirio. Hoy día será un chileno, en Holanda, para que me digan, llegaste tú, mejor guardo mi cartera. Hoy, en Holanda. Entonces, pensemos que estos dos fenómenos tan móviles y tan dúctiles, hacen que siempre hay que tener a alguien para odiar. Antes, después, hoy día. ¿Qué nos pasa a nosotros con esto? Proceso de colonización. Oh, nunca hubo negros en Chile. Se olvidó. Se olvidó a los senegaleses que lucharon por este país, en primer lugar. Se olvidó que también los senegaleses se rebelaron. Y los mataron y los ahorcaron en lo que se llama la laguna de los negros, en Concepción, por ejemplo. Hoy día están de nuevo en Chile, viven en la estación Mapocho. Y si los pueden ver, abren los brazos y cuelgan sus carteritas y sus cosas de cuero, hablando en francés. Hubo negros en Chile. Y se les intentó borrar de la historia. Segundo, proceso de constitución del Estado-Nación chileno, siglo XIX, cuando don Vicente Pérez Rosales partió a hacer un lobby sobre Chile para invitar inmigrantes alemanes y astrohúngaros especialmente elegidos, sobre todo gremialistas, con gran capacidad de trabajo para poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Proceso de chilenización por el norte. ¿Quién nos enseñó a nosotros alguna vez en la escuela que existían las ligas patrióticas? ¿Quién ha leído el Dios cautivo de un Premio Nacional de Historia, don Sergio González, para saber que había que borrar todo rastro de peruano y boliviano por el norte? Proceso de pacificación de la Araucanía. Proceso tras proceso tras proceso construye al racismo en Chile. No porque hayan llegado migrantes hoy día, sino porque somos racistas desde antes. Porque nos permitimos decir que eso nos paró la pluma que nos dio la indiada, ¿no? Para mirar del peor modo, obviamente, a nuestros pueblos indígenas. Entonces, evidentemente, con todos estos procesos alojados en una estructuración histórica, ¿no? Estamos hablando de Chile por ahora. Acompañada, además, de la antropología europea, que también llegó acá, porque además nuestra gente iba a estudiar allá, sobre todo aquellos que tenían los medios, ¿no? Y volvían con esta antropología europea que suponía que había gente superior y otra inferior. Ese es el racismo, suponer que hay unos superiores y otros inferiores. Desde el momento que estamos hablando del otro, estamos siendo racistas. Desde el momento que estamos diciendo que hay diferencias y que las respetemos, estamos siendo racistas. Y desde el momento que estamos diciendo que somos antirracistas, somos racistas. Porque el día que veamos al otro como un igual, no vamos a decir que necesitamos establecer diferencias ni ser antirracistas. El problema es complejo. Es largo de hablar. Pienso, por ejemplo, en un texto muy importante traducido en casi todos los idiomas del mundo del señor Charles de Goubinot, que se llama La desigualdad de las razas humanas. Donde él asegura que las razas humanas son desiguales. Ese libro, un libro muy famoso, un libro muy malo además porque no tiene ninguna razón científica que lo sostenga, es respondido por otro libro que se llama De la igualdad de las razas humanas. Yo no sé si alguno de ustedes habrá leído a un gran intelectual llamado Antenor Firmin. Ese intelectual es un intelectual haitiano que le respondió antropológicamente punto por punto a de Goubinot para decirle que estaba equivocado. La única traducción al español está en Cuba, la pueden encontrar porque está en internet. Antenor Firmin. Aprovecho de decir esto porque sí, hay inmigrantes hoy día en Chile. Tienen más años de estudios que nosotros. Hablan muchas más lenguas que nosotros. Tienen su modo de ser como el modo de ser de nosotros. El problema no es solamente diferencia cultural. Son historias distintas. ¿Alguien sabe también lo que implica la independencia de Haití? ¿Cómo se celebra el Día de la Bandera de Haití? ¿Qué implicó la liberación de la esclavitud? Bueno, podríamos hablar horas de esos. O la riqueza colombiana, o las riquezas bolivianas, o las riquezas peruanas. A esos países donde, por ejemplo, República Dominicana, allí vamos de vacaciones. Estudios hechos por nuestros estudiantes muestran muestran por qué van chilenos y chilenas de vacaciones a los países del Caribe. Eso solamente va a comenzar y decir que los procesos de racialización que se han construido en este país contienen una historia, una antropología, una filosofía, e incluso las propias ciencias sociales, e incluso la misma sociología, que olvida a William Dubois, por ejemplo, un sociólogo de la escuela de Chicago que no se le enseña nunca, ¿no? O bien las enseñanzas de la propia Angela Davis que no están colocadas en las enseñanzas hoy día del racismo que tendrían que ser tan necesarias. Y paso a leer algunas cositas que me parecieron importantes. Es junio de 2019. La frontera de Chacayuta tiene 200 inmigrantes venezolanos y Colchanes 170, hoy. Aún no son realmente inmigrantes, pues no han ingresado a Chile. Y parece que tampoco son emigrantes, pues el viaje ya está hecho y terminado. Esta dupla emigración-inmigración, las dos caras de este fenómeno parecen apagarse en este destino fijo, sin tierra de nadie. El limbo, les hemos escuchado decir. Son personas de Venezuela que solicitan refugio en Chile, que se han quedado pegadas entre dos países que cuidan sus fronteras. La visa consular de turistas debe ser presentada, una visa imposible de conseguir. Piden refugio con sus niños, sus niñas, sus bebés de meses, sus llantos y sus explicaciones chocan en el muro de una frontera dirigida para la seguridad de la nación chilena, que teme perder una identidad, entre comillas, que nunca ha sido muy clara. Porque en ese momento de la constitución del Estado-Nación chileno, lo que se buscaba era el desarrollo, el progreso a la europea, es decir, en clave blanca. Y cada vez que se nos pregunta de qué color somos, decimos que somos blancos, blancas. Quizá una de las preguntas que hacemos en muchos talleres, en muchas partes nos preguntamos qué significa decir que soy chilena. ¿Qué quiero decir cuando digo que soy chilena? ¿Qué digo cuando digo soy chilena? ¿Por qué tengo que decir yo como chilena para decir que todos los demás que no lo son, son menos que yo? Hoy son las personas venezolanas que se suman a las personas haitianas. Antes fueron las personas de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, los inmigrantes, a diferencia de los extranjeros. Entonces la inmigración es Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, y hoy día Venezuela. Si decimos eso, decimos que la migración contiene al racismo. Decir inmigración es decir racismo. Un miércoles de noviembre de 2018 despegó el avión a Haití para el regreso de un sueño no conseguido. Se aplaudía el retorno voluntario humanitario que hoy día cambió de nombre pero es lo mismo. Solamente que hoy día es para todos, no solamente para los haitianos. Organizado por especialistas del espectáculo político, al mismo tiempo que se llevaba a cabo el show para producir un sentido común negativo sobre una comunidad migrante específica, la comunidad haitiana. En la madrugada al día siguiente, un incendio en Estación Central se sumaba a los tantos otros que han asolado las viviendas inmigrantes, dejando a tres fallecidos. Desde antes de esa fecha, se acumulan las prácticas racistas que se han cristalizado en la figura de Joan Forville, hoy símbolo del racismo chileno, particularmente contra las mujeres que han vivido golpes, abusos, violaciones, trata, tráfico. Trabajamos con el Ministerio Público y la trata en Punta Arenas. Es terrible. Todo esto, procesos de racialización que, por ejemplo, cambian la primera O de la palabra colombiana por una U para violentar a las mujeres migrantes de ese país. Las velatones, como forma ya histórica de recordar, reunirse, reflexionar a los caídos por los tantos golpes dados a la vida, se han vuelto una práctica recurrente para recordar a estos hombres y mujeres jóvenes que llegaron generalmente en malas y humillantes condiciones a trabajar a Chile. Lamentablemente, las muertes se han sucedido. Hace pocos días fueron nuevamente dos mujeres haitianas, ambas embarazadas. Es probable, si seguimos metidos en tanta indiferencia, que tal como le sucedió a Joan Forville cuando asistió al adelantón de Benito, quien murió por hipotermia, quien asista, de nuevo se pregunta si será o no el próximo a morir en Chile. Somos testigos, sí, de un escenario mundial donde cotidianamente transcurren hechos racistas y xenófobos. El individualismo profundo que nos corroe como uno de los tantos productos de la astucia neoliberal ciega al punto de no pensar que un día nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos o las generaciones que no conoceremos podrían convertirse en migrantes. Es decir, tener que partir de Chile obligadamente como el inmigrante que nadie espera para convertirse en el inmigrante no deseado que pierda el nombre al ser llamado por su nacionalidad convertida en estereotipo. Fíjense, cuando ese inmigrante colombiano tiene nombre, apellido, historia, nunca más se le nombra de ese modo. Dado que el fenómeno social de las migraciones contemporáneas es considerado problema social, su abordaje y el debate público que se abre se centran en reformular políticas de fronteras que desvían la preocupación del Estado y de la sociedad hacia la migración misma y hacia sus protagonistas sin detenerse en las condiciones estructurales que la determinan ni en las particularidades que caracterizan a las comunidades que la conforman. Los migrantes no son un solo paquete de gente, son países distintos, la gente viene de distintas regiones, son capesinos, son obreros, son profesionales, son hombres, son mujeres, son estudiantes. No es un solo paquete, no son los colombianos tal cosa o etc. Este fenómeno social que experimentan los países del mal llamado primer mundo donde han aumentado las cifras de personas migrantes también sucede en Chile desde los 90 al momento de la transición democrática, más ahora cuando el país se exhibe como económica y políticamente tan estable. Hay trabajo en Chile, sí, pero es preciso saber de sus condiciones cuando se trata de trabajos para migrantes, nichos de migrantes, porque llegar implica entrar en un marco de condiciones y restricciones establecidos social y políticamente que tiene consecuencias para la producción de un sujeto migrante que consigue institucionalizar una subclase de trabajadores extranjeros situada siempre por debajo de la clase trabajadora nacional. Lo que observamos como consecuencias son múltiples y diversificadas prácticas y discursos racistas que se naturalizan en la vida cotidiana, en los transportes, en las calles, en los barrios, en los consultorios, donde usted vaya y a las instituciones, porque efectivamente hay distintas formas de racismo estatal, institucional, policial y cotidiano. Estos últimos años principalmente contra los inmigrantes de nacionalidades como Haití, Colombia, República Dominicana, principalmente contra las personas negras. No digo afrodescendientes siguiendo Stokely Carmichael en los años 68 porque cuando se le dice afrodescendiente tendría que yo decir que soy no sé, blanco descendiente. La negritud también se esgrime como una cuestión política de defensa y me parece interesante tomarla como nuestros propios colegas nos lo dicen. Son prácticas de violencia explícita e implícita que hay que examinar desde las relaciones sociales y las interacciones más cotidianas porque al estabilizarse como formas sociales crean como diría Simmel estructuras de diferenciación socializadora que identifican contenidos que producen a un otro a ese que tantas veces nombramos como hay que entender a un otro que se repite y dura hasta institucionalizarse y hacerse algo así como normal. El racismo es constante en su forma siempre es constante en su forma es flexible en sus fronteras se mueve según las necesidades del momento por eso más que un acto cotidiano que nos preocupa y que se deja ver en la sumatoria de muertes abandono debemos buscarlo en su origen en una formación histórica estructural que adquiere diversas formas que mantiene componentes que se pueden modificar presentando dimensiones que lo hacen plural y en aquella ideología que desde una lógica universalista porque allí está el problema también justifica y legitima la dominación es como si uno se fuera de nuevo a buscar la empresa esclavista la empresa de la esclavitud fue una empresa capitalista se trataba de capturar y de raptar gente para ganar plata esa fue la empresa del colonialismo pensemos sin embargo en lo que ocurre en Chile lo que conduce a ser racista hoy la inseguridad de la vida por la situación económica es fraguada también al calor del temor construido en dictadura no nos olvidemos como en la impunidad hoy generalizada y naturalizada ¿a quién le importa que se muera un bebé venezolano en Chacayuta? a nadie no ha ido la UNICEF a preocuparse de eso e incluso las instituciones cristianas que hoy día están haciendo llamado piden que se siga la legalidad del gobierno actual que se le respete eso se está diciendo hoy día con respecto a lo que está ocurriendo en la frontera por lo tanto esta impunidad va acompañada de la incertidumbre también de un porvenir dado cada vez más a corto plazo observable en el día a día donde la obligación de existir para mostrar lo mejor de sí responder de mejor modo al trabajo relacionarse con el mundo de manera cínica competir a niveles extremos temiendo a un futuro forjado en las desigualdades confina la existencia del trabajador chileno que es algo que usted también señalaba a un rincón de confianza que se reduce cada vez más porque parece que estuviésemos siempre frente a un nuevo peligro peligro de qué peligro de algo de algo que no es claro pero que permite por lo borroso de su presencia que desconfiemos siempre y que nos detengamos a buscar un enemigo este temor a lo que viene es captado por los especialistas del marketing técnico político al servicio de quien contrata para producir un sentido común político el algo debe tener un alguien que será el responsable de nuestras desgracias individuales podría ser un delincuente un invasor un robo a trabajos una robo a maridos un ser peligroso que aunque jamás hayamos visto parece atrapar molestar complicar nuestra calmada vida nacional también ha sido antes otro enemigo el poblador el marginal el terrorista el comunista el pobre o el trans son figuras inventadas para odiar que luego deben ser reconocidas así funciona el estereotipo cuando ha sido bien armado como una idea puesta en la cabeza no como una realidad pero que se engancha en un alguien específico esta idea se localiza ahora en el inmigrante cada vez más hemos hoy reducido a una nacionalidad y a un color de piel un inmigrante que separamos del extranjero este ejercicio es fundamental que si se busca conocer como lo decía recién porque tenemos que seguir la ruta de este desarrollo buscado en clave blanca hay que engancharse a este europeo o a este norteamericano o a este extranjero al que si podemos invitar a nuestras casas las fronteras de lo nuestro como si fuera realmente propio lo nuestro no sé que tenemos de nuestro en tanto chileno o sea verdadero porque es nacional produce la ceguera que hoy nos afecta lo aleatorio del porvenir que otros han construido para nosotros desdibuja las responsabilidades sociales que antes nos caracterizaban como sujetos conscientes de la vida de los demás cuando había movimientos sociales cuando nos preocupábamos del vecino del amigo más allá de nuestra familia de un hombre una mujer un niño tratamos entonces de vivir en este riscón nacional que nos asegure que algunos iguales como nosotros en una correspondencia universalista que nos supone similares nos van a defender de ese algo que es el alguien que viene de afuera como inmigrante y que sin embargo no es un desconocido porque visitamos sus países o enviamos los soldados a cuidarlos que fue lo que ocurrió en el primer momento que llegaron los primeros haitianos cuando se les presentaba casi como un fetiche colocándolo como fotito en los celulares un negrito que habíamos conocido ese miedo llamado xenofobia que por efecto de la difusión de discursos se difunde hasta hacerse práctica justifica las políticas de seguritización y construyen los enemigos para redactar decretos minutas reglamentos dictámenes leyes que a rato se inventan eso la Claudia lo sabe muy bien porque el invento de los decretos llueve esto de la de la palabra humanitarismo yo los invito a que la a que la revisen porque es una palabra que también estuvo metida en el fascismo no es la humanidad social no es el deseo del humanismo social es el humanitarismo seamos buenas personas el miedo que paraliza podría parar eso se cree al cobijarse en el comunitarismo o en el nacionalismo que propone la identidad ficticia esa identidad de los chilenos entendiéndolo como el único horizonte para el refugio buscado una ficción puesta en la frontera que cierra las puertas con lo deseable y con lo no deseable claramente cuando los gobiernos escriben el cuidado de la nación y la soberanía como un eje político mediático sobre el cual se tejen mitos y temores se consigue la producción de una figura señalada como portadora de todos los males que la sociedad experimenta luego el racismo se despliega sin problema nuestros trabajos realizados desde distintos puntos de vista pero sobre todo nuestra mirada puesta en las relaciones e interacciones de la vida de todos los días muestra un escenario vergonzoso de dichos ideas significaciones representaciones y afirmaciones que cuesta repetir y que sin embargo trabajamos para buscar en ella no a los países de origen de los inmigrantes sino a Chile tal vez el algo y el alguien se aclaran un poco si hablamos de acción deshumanizadora que implica la sumatoria de hechos que de tanto repetirse producen el sentido común que los banaliza hay en ella un sentido buscado y por ello que yo pienso que la hegemonía de un pensamiento cultivado y estructurado en el individualismo parece que no basta para explicar la continuidad de injusticias cometidas en contra de una persona entendida como un otro del cual nos instan a separarnos diferenciarnos ubicarnos desde un supuesto arriba que nos haría superiores más inteligentes más seguros más triunfadores o más capaces de vivir la existencia esto que estoy diciendo acá son pedazos de citas de lo que la gente me ha dicho así somos los chilenos nosotros participamos y nosotros hicimos con un colega la encuesta sobre el racismo del Instituto Nacional de Derecho Humano en el año 2017 y ahí la gente señalaba estas cosas los chilenos somos mucho más blancos decían que todos los otros latinoamericanos del continente por ejemplo entre los resultados la reflexión a la que invitamos no busca solamente denunciar o enojarse por un momento con quienes advierten de prácticas racistas dirigidas sobre los inmigrantes que han llegado a trabajar y a sobrevivir a Chile sino sobre quienes históricamente nos hemos acostumbrado a maltratar al punto que el maltrato se convierte en costumbre hasta incrustarse en bromas canciones y dichos prácticamente en premisas que anuncian que somos chilenos chilenas y que por lo tanto estaríamos autorizados y autorizadas de hacer y decir de lo que lo que hacemos para tanto hacer sufrir muchas gracias muchas gracias María Emilia no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas y qué sé yo pero yo quisiera hacer una suerte de abuso de mi posición para plantear dos temas de discusión uno parafraseando a María Emilia el tema es complejo y largo de hablar entonces hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención para ramificar esta discusión que no la vamos a concluir aquí ciertamente una de ellas es esta relación íntima y simbiótica que se establece entre el racismo y el clasismo y la segunda es qué pasa con esta suerte de racismo por llamarlo de alguna forma en segundo grado por poner un ejemplo qué pasa con nosotros los chilenos blanquitos que estamos en España por ejemplo somos inmigrantes en España y desde allí tenemos una o miramos desde una postura por arriba del hombro muy racista a los africanos a los marroquíes por ejemplo entonces esas dos ramificaciones del racismo me interesaría poner sobre la mesa para que pudiéramos debatirlo en primera instancia y luego dar espacio dentro de lo mismo o si quieren en otros términos a esta discusión nos referimos cada uno bueno yo creo que la relación entre racismo y clasismo es bien clara y tiene que ver si vemos ahí desde la perspectiva que yo les mostré de los sectores oprimidos uno va viendo que se van conjugando categorías en ese sentido ciertamente si bien hay una mirada discriminadora ante los negros si uno es un canadiense inversionista negro probablemente no sea tan discriminado como si uno viene de Haití aunque tenga más años de estudio que el inversionista canadiense yo creo que en el fondo cuando decimos que el racismo se hace carne en la vida de la gente es porque vamos obligando a la gente a vivir de acuerdo a las categorías mentales que tenemos y de un modelo que se nos ha impuesto y que nosotros mismos nos hemos comprado digamos de alguna manera poniéndolo en términos neoliberales y yo creo que efectivamente el racismo se hace más fuerte en las personas que nosotros creemos que son de clases más bajas que nosotros con la independencia de decir o sea no no porque esto todo tiene que ver con la mirada de nosotros no con las personas en general como yo les decía a mí me llama mucho la atención eso es la migración que habla mucho más de como nosotros vemos el mundo que lo que la gente es o sea cuando nosotros no la reconocemos los años de estudio a los haitianos no tiene que ver o sabemos que Rebeca Pier se murió en un paradero micro siendo doctora o sea no tiene nada que ver con ella esa situación tiene que ver con lo que nosotros como país y como imaginario le hicimos la suerte que nosotros le dimos por lo que nosotros creemos eso en relación al racismo y al clasismo y con respecto a lo blanco de los chilenos a mí siempre me da risa yo siempre cuento este cuento pero es como para que nosotros entendamos hace muchos años atrás venía un profesor gringo que venía a hablarnos de la práctica basada en la evidencia todo esto es la disciplina de trabajo social y eso tiene que ver con que uno para hacer cualquier tipo de intervención tiene que basarse en la evidencia entonces el gringo mira la sala éramos trabajadores sociales chilenos y dice bueno por ejemplo una evidencia es que aquí no hay ningún blanco y todo el mundo fue así porque nadie podía creer todo el mundo además se sintió que lo estaban ninguneando fue una cosa tan impresionante y claro lo blanco o no blanco depende como uno lo quiera mirar también y nosotros es la construcción que nos hemos hecho nosotros sobre nosotros mismos hace poquito invitamos a una profesora alemana a Chile a inaugurar los años académicos hicimos varias cosas y la alemana estaba tan sorprendida de que nosotros para nosotros el blanco fuera un tema porque además no éramos ninguno blanco entonces era como que me decía pero y ustedes tienen categorías de blanco o sea ¿cómo es eso? me decía es que si yo los veo los veo igual y yo le decía es claro es imposible que tú con tu lente de alemana distingas nuestra variedad supuesta de blancos y ahí yo me acordaba cuando no sé el país de las sombras largas ese libro ¿se acuerdan? que los esquimales veían no sé cuántos blancos y nosotros vemos uno o dos a lo mucho claro tiene que ver con esas con esas distinciones y yo creo que son distinciones que nosotros hemos creado en este sentido como chileno digo en este en este imaginario que tenemos para firmarnos y auto firmarnos y diferenciarnos pero ninguna de ellas es verdad digamos ninguna de ellas es así son puras construcciones de dominación y la única forma de dominar es simplemente anular a los otros yo quisiera tomar la pregunta sobre el clasismo pero en realidad ponerlo en términos de análisis de clases mejor es más como en lo que yo trabajo y volviendo también al caso de Suecia yo creo que igual hay que acá hacer un análisis político que nos lleve a pensar y a entender cómo en rigor muchas clases capitalistas nacionales en el fondo apoyan los movimientos masivos migratorios en la medida en que les permita hacer lo que yo determino como su lucha de clase en el mercado del trabajo por ejemplo en Suecia los conglomerados empresariales están por traer más migrantes y lo que genera básicamente como parte también de la análisis de clases entender cómo las clases obreras nacionales y acá viene todo un gran tema que lo podemos llevar incluso hasta Marx si queremos como hacer un análisis teórico de largo aliento como muchas clases obreras en rigor han tenido actitudes ambivalentes frente al tema de la migración desde movimientos de solidaridad hasta lo que se ve hoy en día con los ejemplos que yo señalaba una visión compleja en términos de cambiar el discurso hacia sectores más cercanos a los movimientos de extrema derecha porque pierden electores de la base de clase obrera que históricamente le han dado voto pero creo que acá hay que entender en mi caso por lo menos de estudio la dinámica de lo que se conoce como estado de bienestar porque si uno entiende que efectivamente durante los últimos procesos de crisis sistémica del capitalismo global efectivamente los estados de bienestar en Europa han colapsado se han desmontado se han neoliberalizado las prácticas de política pública y el caso sueco sigue siendo importante porque es uno de los estados de bienestar que con lo que queda sigue siendo uno de los más robustos y que genera lo que uno diría desde la perspectiva chilena de bienestar cuando la gente allá me dice queda re poco del estado de bienestar yo digo pero comparado con Chile lo que hay es realmente mucho beneficio aún así producto de estas crisis sistémicas y de las crisis de acumulación capitalista obviamente el estado de bienestar sueco está siendo desmontado paulatinamente y eso genera lo que yo señalaba antes esta dinámica política en la cual el movimiento anti-inmigrante toma la bandera nuevamente el estado de bienestar para la clase obrera sueca tan simple como eso en términos políticos tan simple como un discurso que penetra en términos de tratar de hacer sentir nuevamente a una clase obrera que puede luchar por un estado de bienestar y también hay estudios que muestran que la última crisis económica también tuvo un alto impacto en el elector que vota por este partido de extrema derecha ahora bien también hay estudios que muestran que hay muchos sectores ilustrados si queremos usar la palabra o bien educados tanto en Suecia como también en Estados Unidos de hecho que son sectores que votan por partidos de extrema derecha básicamente por una cuestión nacionalista una cuestión de defender lo que se entiende como la cultura sueca o en el caso de Suecia como ejemplo entonces en ese sentido yo creo que si uno lo lleva al caso chileno obviamente se necesita creo yo en mi modesta opinión mucho análisis empírico de cómo la cuestión de la lucha de clase está generando hoy en día y acá yo quiero derechamente decir que si me preguntaron a mí obviamente con la emergencia de figuras prominentes dentro de la extrema derecha chilena uno puede ver patrones similares a lo que por lo menos yo he visto en Suecia este discurso simple este discurso orientado a la población más vulnerable como efecto de la precarización de la falta de bueno estado de bienestar si lo queremos llevar a sus términos que efectivamente hace un juego que ahí sí tal vez podría ser clasista pero que también por otro lado está totalmente enraizado en la forma de generar racismo que nos señalaba antes que nos señalaba estuante entonces creo que hay que avanzar mucho más respuestas definitivas no podría tener al respecto sí muy breve para que podamos conversar lo que pones encima de la mesa es muy largo discutir efectivamente yo coincido también que la cuestión del análisis de clase tiene que ser hecho de una manera como muy responsable pero me parece que sí se puede hacer un cruce entre raza entre comillas y clase a partir de la nación porque si no es muy difícil plantearlo o sea es la nación en este caso la nación chilena o la nación sueca es a partir de lo que la nación construyó y lo que la nación construye no es solamente no es solamente un ideal es un sentimiento son emociones pero están todas basadas en una articulación capitalista del carajo y efectivamente en ese sentido blanco o negro no es solo un color es mucho más que un color es una suerte de pararse en el mundo de tener una posibilidad en el mundo para estar arrimado a ese marcador blanco que obviamente no es cualquier blanco es un hombre es europeo es dominante es quien tiene el gran poder de las cosas entonces nosotros somos colonizados los chilenos somos colonizados no somos colonizadores pero sin embargo queremos pensar o queremos sentir con el lugar o desde el lugar del colonizador y ahí estamos sonados porque no lo somos tenemos que salir un poquito a encontrarnos con un gringo como dices tú para que no diga ninguno de ustedes blanco y aunque lo seamos requete blanco nos van a decir igual que no lo somos solamente a modo de ejemplo en un trabajo que hacíamos con espejos trabajamos mucho así para mirarnos y ver a quién nos parecemos cómo son nuestros pómulos las cejas las orejas etcétera una señora peruana y una señora chilena una al lado de la otra una mucho más blanca que la otra que era la peruana y la señora chilena le dice no usted es más negra que yo entonces yo le digo no en realidad ella porque como aquí se hacen tonalidades de blanco moreno pálido moreno trigueño blanca más o menos no sé qué era muy divertido porque la señora chilena le dice a la otra no tú no puedes ser más blanca que yo porque eres peruana entonces fíjense que el problema no es el color es mucho más que eso es un lugar en el mundo es una cosa que ha sido anclada y en eso yo les recomiendo leer hay una literatura buenísima de los norteamericanos en los años 60 también para entrar en una explicación más específica pero la cuestión de la lucha de clase está en el corazón de esto efectivamente porque un inmigrante es esencialmente un trabajador y efectivamente en los discursos que hemos estado trabajando ahora incluso entrevistando personas que son de comillas la clase productiva la clase productora perdón los dueños los medios de producción ellos están felices con la llegada de inmigrantes incluso nos han dicho directamente que es mucho mejor que un inmigrante sea irregular y no regular porque usted lo puede reemplazar lo puede votar se puede morir da lo mismo no tiene ninguna importancia es una cosa que está ahí que usted usa y que mejor porque además está lejos nadie lo reclama es nadie ¿no? es el problema entonces no podemos entender esto si por fuera de la dígida capitalista yo creo que es indispensable gracias tenemos tiempo para algunas preguntas ¿sí? ¿cómo están? buenas noches a todas y a todos tengo la impresión de que hay una transversalidad de lo que se ha discutido obviamente cada uno dentro de su propia disciplina y me da la impresión que tiene que ver con ese doble juego o esa doble mirada a su vez tanto de la globalización como del nacionalismo es decir ambos implican dos caras a su vez pero a su vez cada uno tanto globalización como nacionalismo tienen un inverso y un reverso hay una lógica impuesta por el capitalismo que en el caso actual es la globalización neoliberal caía del muro de Berlín y el nacionalismo fascistoide que es el que se ancla a partir del último año sobre todo o sea se hace más visible más potente el último año y a su vez una globalización lo que Bauman habló en su momento de la globalización positiva que fue la globalización de los derechos humanos una globalización que se refirió con el tema de reconocernos globales en diversos aspectos tanto desde la migración o bueno de los extranjeros para acá o saber que había otras culturas también que eran tan ricas como las nuestras incluso más ricas que las nuestras la globalización insisto de los derechos humanos a propósito de los tratados y ese juego que tú mencionas de un nacionalismo obrero que trata de cuidar lo propio que trata de resguardar cierto estado de bienestar y que evidentemente ambos globalización que para el discurso oficial parecen retiradas como nacionalismo tienen va a seguir teniendo una lógica de un discurso que se fija desde la posición de clase capitalista y en ese sentido con una pregunta abierta ¿cómo se puede afrontar actualmente el fenómeno sabiendo que todo lo entre comillas bueno por lo menos desde el lado positivo de la globalización se pudo traer de benéfico que se empiece a borrar que se empiece a estigmatizar con base en un discurso de nacionalista fascista ¿cómo se puede recoger sabiendo que tengo la impresión yo tengo una mirada de que esto mismo se viene viene a resumir lo que pasó hace un siglo atrás que era una fina una globalización capitalista basado en tema de la expansión de los imperios una vuelta a los nacionalismos hace como un siglo atrás un rompimiento del famoso discurso globalizante de las potencias hacia los nacionalismos entre medio de la religiosidad y todo eso ¿cómo hacer que no repercuta y sobre todo a que no repercuta niveles más graves como insisto yo con la figura de hace un siglo atrás que todos sabemos en qué terminó lamentablemente ¿sí? ¿puedo empezar? ¿sí? con alguna sí yo creo que esta pregunta es fundamental ahora como yo partí diciendo en mi caso o sea lo que yo investigo que son las cuestiones agrarias para que no son familiares un poco con la terminología sí significa pensar en Mars Kautsky toda esa gente que trató de pensar el problema agrario Rosa Luxemburgo incluida obviamente y hoy día hay un contexto totalmente distinto en términos agrario a lo que era el contexto agrario de otro momento de masiva migración y inmigración y es que muchos migrantes fueron básicamente trabajadores agrícolas en su lugar de destino por ejemplo el caso sueco Suecia en su momento casi el 25% de la población sueca se fue en gran cantidad de Estados Unidos y todos llegaron en primera generación a trabajar al campo y luego se iban a las ciudades ese es el problema hoy día mayor con el problema cuando uno mezcla el problema agrario la cuestión agraria global y el tema de la migración y es que hoy en día muchos sectores agrarios no van a dar trabajo a los migrantes que van llegando desde otros países por el desarrollo tecnológico al cual además tenemos que agregar la cuestión ambiental o sea son todos estos los elementos que hoy día tenemos que considerar cuando pensamos en algo que lo voy a ejemplificar con lo que me dijeron a mí un representante de estos movimientos rurales en Suecia que yo entrevisté que tratan de trabajar en términos de integración podemos poner un poco ahí el concepto de integración que es toda una discusión en términos conceptuales y lo que significa el fin y el cabo pero bueno son movimientos que trabajan por la integración y me dijo tan simple me dijo algo tan simple como esto tú necesitas un trabajo para ser integrado ok y ellos tratan en rigor de en el campo sueco ver formas de integrar a los nuevos migrantes en el campo ok pero es casi imposible porque lo que señalé entonces es muy difícil hoy en día que grandes sectores agrícolas puedan dar trabajo a migrantes y lo cual es nuevamente este caldo de cultivo para un discurso anti-migrante racista en Chile todavía yo creo que hay muchas condiciones y está el tema que se señala antes obviamente en el campo chileno los migrantes están haciendo el trabajo desechable ya si la figura del temporero o la temporera siempre ha significado en Chile precarización etcétera bueno que queda para los migrantes yo lo puedo ver en zonas no tan lejos como por ejemplo el mueve trabajadores que andan en esas escenas casi como de la cuestión agraria en Europa hace 100 años en los campos caminando buscando pega un día otro etcétera yo soy de Quillota originalmente sé cómo funciona la cuestión del trabajo temporero y lo puedo ver ahora cómo funciona con los migrantes básicamente hay parcelas que pueden funcionar todo un tiempo teniendo gente por dos días tres días se van pero el trabajo es tan simple que se hace igual por lo tanto en Chile todavía creo que quedan algunas posibilidades como para que algunos migrantes se puedan integrar al trabajo en esas condiciones obviamente entonces ahí viene un poco para terminar lo que tú señalabas esta idea de una especie de nacionalismo obrero en Chile creo que cuesta un poco pensar eso por los efectos de la globalización ¿cierto? pero en otros lugares sí y eso es lo que genera por ejemplo esa discusión han habido discusiones en el interior de la socialdemocracia suelta en su momento bueno a lo mejor siempre el proyecto de la socialdemocracia europea fue un proyecto nacionalista obrero ¿cierto? o sea generar las condiciones para este ideal del trabajador de hecho hay una entrevista que yo hice donde estos mismos activistas que trabajan con súper buena voluntad y buenas intenciones pero se refería a los migrantes como los nuevos suecos que llegan a Suecia un poco como diciendo los queremos integrar tan rápido como sea posible les llamamos los nuevos suecos y tratan de darle trabajo aquí también aquí también les han dicho los nuevos chilenos a los migrantes claro pero hay que tener ojo con eso porque puede ser una muy buena intención pero significa un poco ir a eso o sea tratar de bueno te queremos como trabajador te queremos como un nuevo sueco pero cuáles son los límites de la economía política del momento actual del capitalismo yo creo que no son para nada los que fueron anteriormente se le escucha muy bien porque quizá hoy día tenemos como un problema de identidad es todo esto al final nosotros estamos siendo bombardeados por un montón de cosas por ejemplo yo tengo un amigo de Cachemira que es como Alemania y Andalus que es como de los unidos y como diferentes las reflexiones culturadas y de todo el tema es como realmente las personas chilenas nos sentimos con una identidad tenemos una identidad no sé apuntamos a algún lugar realmente o vamos a seguir como igual en la misma como igual analizando y analizando siempre como los puntos como de la misma hegemonía del mismo lugar de ese mismo lugarcito todo el tiempo girando ahí girando en torno quizás es el momento igual en que empezamos como a sensibilizar con nosotros mismos y de verdad muchas gracias a apuntar quizás a las nuevas generaciones porque en una sociedad donde nosotros crecimos viviendo morandero donde se puede ver a los negros así a los enanos a todo y ese tipo de cosas quizás de repente no sé por ahí va ¿no? aprender un poco el idioma hablar con las personas de la calle y bueno eso es importante y creo que yo y la única forma que se me ocurre a mí por ejemplo ahora es como no sé aprender creólogo preguntarle a la señora cómo se sienta la señora de la República Dominicana que vende en un carrito y que lo andan persiguiendo los papos más decimos para que la echen entonces ese tipo de cosas es como raro y seguimos nosotros con nuestra mirada filosófica y analizando a Carl y seguimos con esas cosas y está bien igual pero igual tenemos que aprender pero igual hay otra forma de aprender ¿no? no quiero quiero preguntar su nombre la verdad el de usted y el de usted bueno en realidad se me va a olvidar soy muy malo por esas cosas pero soy yo la que le quiero dar las gracias por lo menos nosotros pienso que bueno que intervenga de ese modo porque salimos de nuestra casa entramos por el puente huérfano y ahí están durmiendo los jóvenes mientras volvemos a nuestra casa y podemos cerrar la puerta y estar tibios ¿no? entonces al mismo tiempo yo pienso que si no somos capaces de sentir por ejemplo mucha rabia por una foto que apareció hoy día que yo estoy absolutamente en desacuerdo que la expongan de un padre y un hijo asesinado que haya sido el mismo movimiento jesuita migrante que lo mandó para todas partes eso es pornografía eso no se hace mostrar los cadáveres de dos personas que han muerto en el sufrimiento eso es grave es muy grave entonces cuando usted dice sí ¿quiénes somos? y yo siempre hago la pregunta ¿qué quiero decir cuando yo digo que soy chilena? cuando a mí me presentan pienso en mis colegas en mis amigos médicos filósofos filólogos un chico que muy joven que limpiaba el condominio donde vivíamos lingüista cuatro años de medicina maltratado por las vecinas afortunadamente hablo francés y podía comunicarme con él y descubrir y convertirse en amigo y en ver ese sufrimiento porque cuando uno va afuera y generalmente los que hemos estado afuera hemos tenido que hacer trabajo de mierda pero duran poco duran poco hemos lavado vasos yo hice aseo mi marido fue jardinero que nunca había sido jardinero igual cortaba el pacto no sé cómo pero después seguíamos en lo nuestro estamos en la universidad o hacíamos clases o trabajábamos pero acá dura todo el tiempo entonces probablemente hay un médico que está limpiando en un mall eso no quiere decir que la condición de trabajador de trabajador de obrero no tenga que respetarse porque tampoco se respeta la condición de un trabajador chileno que hace esa pega el arribismo es brutal en este país y es tan necesario tener que demostrarse y decir yo como chilena o yo como chileno pero no trasparte nadie pesca cuando decimos eso porque la gente alguna pregunta ¿ya dónde está? Chile ha pasado porque así como tenemos ignorancia nosotros hay ignorancia en el mundo entero entonces en ese sentido yo creo que una intervención como la suya yo la encuentro súper interesante y efectivamente los niños de ahora están jugando con los otros niños están todos juntos abrazándose con los mocos y todo en los jardines y se abrazan y están todos juntos si este país va a tener otro color en unos años más vamos a estar comiendo otras cosas por suerte ¿no? gracias yo quisiera hacer también una bueno yo a tu pregunta antes de que te vayas soy Claudia y yo también esa esa pregunta sobre la identidad chilena a mí siempre mi inquietud es por qué debería haber una en el fondo por qué deberíamos buscar una hegemonía de una identidad chilena y con respecto a la globalización de lo que decía usted yo tengo una tengo una mirada bastante sospechosa de la globalización no nos olvidemos que la globalización lo que ha permitido es la concentración del capital sobre todo en algunas empresas que hoy día dominan más que los estados nación por lo tanto cuando uno habla de la globalización solo en términos positivos invisibiliza toda la estructura hoy día todo nuestro sistema económico globalizado es un sistema económico absolutamente injusto y desde muy mi particular visión sin ser especialista en el tema yo creo que el resurgimiento de los nacionalismos tiene que ver con un modelo que está agónico ¿verdad? que mata a más de la mitad de sus ciudadanos y que por lo tanto tiene que buscar un chivo expiatorio y algo para poder seguir manteniéndose y brindando todo su fruto a un grupito bien chiquitito por lo tanto yo creo que la invitación más bien cuando uno habla de todos estos temas es a pensar en otras formas de vivir más allá de esta globalización incluso nuestras democracias que se supone son democracias representativas yo me pregunto cuántos de nosotros sienten representados con las cosas que decían nuestros políticos uno pensaría más bien que necesitamos pienso yo de nuevo una opinión personal una democracia participativa ¿verdad? uno pensaría que una sociedad como en la que uno quiere vivir es de otra manera y la idea de la globalización nos hace pensar como que ese fuera el único camino posible ese camino es un camino injusto desigual y que solo favorece unos poquitos el racismo es parte de esa ideología que se instala entonces mi invitación sería más bien mirar con sospecha esos procesos y mirar qué es lo que efectivamente permitiría a los seres humanos encontrarnos y estar mejor porque yo creo que todas estas ideas de que las cosas son así de que ganó no sé quién ganó no sé cuántos es mentira uno tiene que mirar y decir como cuando yo les decía bueno lo que hacemos con la práctica antipresía oiga pero mire mire sus condiciones de vida usted está bien porque debe en 200 cuotas no sé qué cosa eso está bien usted está integrado porque tiene más sujetos de crédito eso es estar bien de verdad es que es bien loco lo que los seres humanos hoy día consideramos que es estar bien o que entonces yo diría más bien la invitación es a pensar otro orden más que a pensar en seguir manteniendo un orden y cómo mejorarlo mi invitación sería esa ¿tenemos tiempo para una pregunta más? allá atrás hola buenas noches mi nombre es Cristian respecto a lo que habrá Cristian sobre la atención de los distintos usuarios migrantes yo soy técnico en enfermería trabajé en el hospital padrustado en la comuna de San Ramón y tanto en Suecia como en Chile también se está dando ese racismo dentro de los hospitales dentro de todo el único la única solución que dieron dentro de un hospital o dentro de la red salud fue tener un número para que alguien traduzca creol creol español español creol esa fue la única solución que se le dio a las personas que que hablan creol dentro de una UCI dentro de una urgencia no se le ha dado más pero también dentro de mis mismos colegas también enfermeros técnicos quinesiólogos también se trata de una forma racista a distintos migrantes de distintas personas hemos tenido que atender muchos pacientes de muchos lados también se estigmatiza mucho a los pacientes haistianos principalmente por un tema de VIH se asimila prácticamente que todo paciente que llega desde haistí tiene VIH tiene tuberculosis tiene alguna enfermedad venérea y en realidad el racismo que se vive dentro de una institución hospitalaria que actualmente se atiende de una manera desmesurada a la gente que se está atendiendo en silla en pasillo sentada en cualquier lugar para poderla atender se sigue en paro en el hospital San José o sea seguimos con una precarización de la sala pública y la única respuesta que se le da o la única opción que se le da es que corpa a los migrantes lamentablemente no es así desde hace muchos años las personas que estamos metidas en salud en el aspecto social dentro de todo quería ver cómo podemos intervenir a esas personas de salud que están actualmente en un ambiente cerrado que un hospital que es muy distinto a la atención primaria que sí tienen que interactuar diariamente con distintas personas y la otra pregunta más que nada es cómo dentro de las mismas personas que vienen migrando se produce el racismo dentro del mismo país o dentro de las mismas personas venezolanos discriminan a haitianos y haitianos venezolanos y así se va dando cómo poder solucionar o cómo ustedes lo ven de alguna manera más allá porque muchas veces hasta se ponen a pelear jugando un partido de básquetbol que es todo Haití que es todo Venezuela que no sé realmente una visión muy muy distinta a la a la que tiene una persona y otra si muy rápidamente yo explicaba que el racismo es muy consistente y apegado a esta movilidad estos cambios que tienen se dan en todas partes o sea las personas que fueron más maltratadas primero fueron las personas peruanas ya están más instalados les ha ido un poco mejor pero ya están tratando mal a otros inmigrantes o a otros peruanos que llegan recién pasó lo mismo con los chilenos afuera exactamente lo mismo porque no hay que olvidar siempre hay que dar vuelta la mirada hacia uno somos más de un millón trescientos mil chilenos en el extranjero por una parte actores famosos qué sé yo pintores concejales alcaldes por el otro lado vendiendo en carritos de manera irregular de manera irregular o ilegal como dicen algunos así está todo el abanico de posibilidad y pasó exactamente lo mismo chilenos tratando mal a marroquí chilenos tratando mal a bolivianos afuera y aquí ocurre lo mismo ese fenómeno mientras exista esa brutal desigualdad algo decía la Claudia no es algo que se va a terminar de un día para otro porque es necesario reflexionar hablar conversar de estas cosas buscar los por qué y sobre los sistemas de salud nosotros estamos un poco trabajando no eso yo no vengo del campo de la salud pero estoy trabajando en ese campo ahora en una investigación yo creo que es uno de los sectores más sensibles donde hay que trabajar el racismo porque está el contacto cuerpo a cuerpo ¿no? porque hay que tocar hay que sanar hay que curar hay que examinar hay que también enfrentarse a los modos en que la gente que viene de otros países eso sí lo hemos aprendido consideran su cuerpo ¿no? en donde un chino por ejemplo una china no le gusta desvestirse entonces hay serios problemas seguramente usted lo sabe ¿no? donde una mujer que viene del campo de Haití necesita consultarle al marido y a la comunidad sobre lo que tiene que hacer ¿no? entonces efectivamente hay mucho que aprender si es indispensable si yo pudiera dar una comilla respuesta hay que dar curso en las universidades transversales sobre estas cosas hay que enseñar sobre las distintas historias las distintas culturas las distintas maneras de tratar el cuerpo sobre las las hierbas naturales ahí estuve el otro día en un Cefam de Quilicura donde había todo un trabajo con hierbas naturales donde estaban integradas personas del pueblo mapuche con personas haitianas y personas colombianas para ver cómo podían juntas trabajar con las hierbas medicinales para evitar tomar medicamentos y esto era un centro de salud ¿a quién se le ocurrió eso? no había ninguna política se le ocurrió a una persona que tiene dos dedos frente ahí porque tenía ganas de hacer eso entonces tiene mucho que ver con la persona con el deseo de abrir un poco la mente no sé si decirlo así a quién llega aprender también si yo quisiera igual decir algo que tiene que ver con la pregunta política que hay ahí respecto a lo que tú decías si yo tuviera que opinar sobre cómo yo veía que la izquierda sueca de distinto tipo más radical menos radical veía el tema de un problema similar por ejemplo a lo que tú me estás señalando yo creo que para muchos siempre se transformó en un tema tabú nosotros queremos que lleguen los inmigrantes no podemos decir nada porque está la extrema derecha al lado diciendo que no quieren inmigrantes yo creo que ese es un gran problema el tema de la llegada de distintas personas el tema de la diferencia obviamente no es un tema fácil ¿cierto? yo soy ateo por ejemplo y en mi comunidad de inmigrantes en Suecia hay gente que tiene religiones y me gustaría discutir también temas religiosos con ellas y decir abiertamente soy ateo ¿ok? eso no significa que esté convirtiéndome en un racista para nada la cuestión es cómo uno discute políticamente estas cosas por ejemplo si tú me dices bueno en mi ambiente de trabajo tenemos este problema sí se tiene que discutir como un problema laboral ¿por qué no? ¿cierto? porque no es lo mismo discutir un problema laboral del día a día que tiene que ver con el problema estructural de la salud que ser racista en mi opinión entonces yo creo que acá un problema sería tratar de evadir los problemas que se generan cuando se empiezan a transformar dinámicas barriales dinámicas culturales o como se le quiera llamar si uno quiere realmente trabajar y oponerse al discurso racista estructural y políticamente articulado obviamente tiene que reconocer que hay tensiones que hay problemas pero trabajarlos colectivamente en otra perspectiva eso es un poco lo único que yo podría decir porque es tan de caso a caso que uno tiene que tratar de entenderlo políticamente y no negar lo que para otro si en tu contexto lo llamamos trabajadores es un problema y ahí hay mucho que también que aprender de los errores de otra experiencia de trabajo político en torno al tema la negación por ejemplo de esto conlleva a aquellos que no lo niegan lo transforman rápidamente fácilmente en una estrategia como yo lo señalaba populista de tipo racista y de tipo neofascista fascista o nazista incluso entonces yo creo que por ahí va también el tema no sé qué hacemos María Emilia se tiene que ir y por otro lado me dicen que tienen una pregunta que no se puede dejar de hacer bien gracias agradezco mucho a ustedes que están hablando sobre todo para los migrantes y yo soy una cara visible porque así nos conocen los carabineros y PDI cuando están haciendo control de identidad creo que cuando pasan otra gente no son migrantes creo que casi soy yo solamente migrante acá por el color bien partiendo desde la pregunta de desde las presentaciones de Claudia sobre todo sobre los controles de niños sano que creo que estos controles a veces uno puede decir por encuesta que la comunidad migrante no participen o sea no llevan a sus hijos al control pero creo que no sé depende de la base estudiada para hacer estas encuestas pero no sé si llegaron a evaluar o sea a a intervenir en el campo con los inmigrantes porque ellos son las personas que realmente que llegaron a los SESFAM a los consultorios para solicitar la atención porque creo que no es que ellos no quieren llevar a sus hijos al control pero de lo contrario es que el acogimiento que encuentran es como lo reciben entonces al llegar porque nosotros como estamos viendo eso día a día al llegar en un consultorio la gente los funcionarios hacen sus propios sus propias leyes y lo aplican directamente a los inmigrantes y entonces al llegar como persona en un consultorio para solicitar una atención sea por un niño sea por algún adulto creo que depende de cómo uno siente la recepción desde la recepción cómo le trata creo que es mejor a veces dejarse morir en ir en este lugar entonces así creo que las encuestas de Junji también tal vez tenían que hacer una nueva para ver desde con los migrantes inmigrantes general no solamente ahí tienen a todos para ver por qué existe por qué está este distanciamiento por qué no quieren porque no creo que un padre una madre no va a aceptar de llevar a su hijo al médico algo que le podría ayudar a tener una buena salud para poder vivir entonces ahí yo yo estoy un poco perdido de que si esta encuesta solamente se hace con los funcionarios o sea así en el aire o sea esta encuesta se hace también con la comunidad migrante lo otro estamos viendo algo sobre la raza normalmente que a mí me parece muy bien de que sí la raza no existe pero igual si digamos la raza no existe existe por lo menos una sola raza que es la raza humana y porque nunca nosotros como humanos nunca queremos considerarnos a lo menos como hermanos de que no existan hermanos porque con hermano existen distintas indiferencias yo puedo a mí me gusta esto a mí me gusta eso a ti no pero si somos hermanos igual como lo de color que estamos inventando que es que es que parece como un lo de color que estamos inventando como reflejos de lo que pensamos por ejemplo diciendo que yo soy blanco creo que los los palvularios o palvularias están equivocando o sea teniendo a nuestros hijos en errores porque creo que blanco es lo que dice acá la compleja es blanco ok pero no veo ninguno de ustedes que como de una cara que es blanca como lo dicen es como una invención que estamos estamos haciendo para ver si podíamos menospreciar o sea rebajar el prestigio del otro que es humano como tú mi pregunta es porque no podemos llamarnos hermanos en lugar de pensar que el otro es inferior el otro es un migrante el otro es haitiano y yo soy chileno como dicen a veces porque el chileno es grandes cosas el chileno es lo todo pero lo otro es menospreciado es marginado entonces de ahí nuestras actividades acá nuestras proyecciones no tenemos que dejar solamente acá como académicos como profesionales también tenemos que empezar desde nuestros vecindarios a aplicar estos lo que estamos haciendo porque a veces hablamos muy bonitas cosas pero nosotros mismos dentro de nosotros existe el racismo y lo estamos aplicando con nuestros vecinos con nuestros trabajadores entonces me gustaría que también desde esta perspectiva hablar de plantear esto para nosotros estoy muy feliz pero de empezar este pequeño grupo si empezamos realmente a aplicar a todo lo que estamos haciendo diciendo entonces un día si podríamos cambiar muchas cosas en el campo del racismo también de todo lo que están inventando la gente porque si la raza no existe si las cosas no deben ser así igual nosotros podemos empezar a cambiar la cosa para que podamos ver todo en otro ámbito y así podamos tener una sola raza como lo pensamos gracias bueno muchas gracias Claudia muchas gracias María Emilia Cristian gracias a ustedes por su asistencia por acompañarnos y buenas noches para todos gracias 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 Gracias.